Hola, ¿qué es la última, creo, no? Sí, la última. Era que quedan siete, hostia. No, pero la última que quedaba la rey, ¿qué pasa? No sé. No. Queda aquí, tú ya te pasas, te lo he visto. Yo creo que ya pude pasar, yo sé más listo. Me saca de la solera, te plantees. Con mis alas, me gustando, es cuando viento. Sí, era intenso. Sí, con mi historia me tengo. Pero mira, otra vez me diste. Desaparece cualquier cosa que no te diste. Volveré a conseguir las manos seguir. A todos estos cobardes que... Que te plantaré más de edad cuando es un poquito más salvaje. Volveré a posicionar y no seguiré. A todos estos cobardes que... Que te plantaré más de edad cuando es un poquito más salvaje. Y vuelvo otra vez a los frentes para llegar aquí. Solo pienso dejar de comer. Sin ver que pudieras ser más feliz. Eres un guapo de diez. Ya lo sé, no te puedo mentir. Pero en esos detalles tan feos te quita todo el desafío. Y me quedé despillado. Esperamos a ver más pector resano. Me la está manjando tu esclavo. Pero fuera de ella no quiero sentir mejor raro. No lo sabemos si te pago. Te digo como cualquier modo. Tu amor es de despega. Lo siento, tú no es para ver todo. La muerte nunca está contigo. A veces se dirá divertido. Como cuando me da mentira. Y le digo a ti más sobre tu primo. No quiero irme, que lo digo. Que te espote eres impasivo. No soy hijo de salvaje, no lo que eres contigo. No soy hijo de salvaje, no lo que eres contigo. Pero miras cuando la mano estoy triste. Desapareces con tus cosas, no te viste. Volveré a posicionar ya no sé. A todos esos cobales que vienen plantas de macetas. Cuando somos hijos más salvajes. Volveré a posicionar ya no sé. A todos esos cobales que vienen plantas de macetas. Cuando somos hijos más salvajes. Volveré a posicionar ya no sé. A todos esos cobales que vienen plantas de macetas. Cuando somos hijos más salvajes. Volveré a posicionar ya no sé. A todos esos cobales que vienen plantas de macetas. Que te espoteas de macetas. A todos esos cobales que vienen plantas de macetas. ¡Gracias!